Horóscopo de Virgo para hoy, domingo 5 de febrero de 2023. Virgo, la prudencia será tu mejor aliada en la economía, déjate guiar por ella y conseguirás éxitos. Van a llegarte nuevas propuestas de trabajo, pero no pongas mucha fe en ellas. Tendrás mucho movimiento en lo económico, trata de no arriesgar demasiado. Puede que tengas un encuentro con alguien del pasado, piensa si te conviene. No juegues con el amor, en lo sentimental puedes tener muy buenas oportunidades, no te despistes. Puede llegarte una buena noticia a través de gente conocida, te alegrarás. Actualiza tu imagen, no solo mejorará tu aspecto exterior, también te sentirás mejor. Quieres ponerte en forma y lo puedes lograr, pero sé un poco más constante. Tu nivel de energía es muy alto y contagiarás tu entusiasmo a los que te rodean. Para tener buena salud, si te sientes con algo de cansancio, toma algún reconstituyente, verás cómo te sientes mejor. Cada día tu horóscopo aquí.